Me invade la nostalgia en las noches que te marchas Y te alejas, ignorando mi sentir Me abandonas y te alejas, me olvidas y me haces falta Y en el siglo a que sin ti debo vivir Y te echo de menos, porque no estás aquí Te echo de menos y te alejas de mí Te echo de menos, porque me haces sufrir Te echo de menos, no puedo estar sin ti No comprendo que me pasa, no soporto la distancia Y no sé qué puedo yo esperar de ti Me deprimo si te alejas, de historias y moraletas Y este pobre corazón no quiero latir Y te echo de menos, porque no estás aquí Te echo de menos, porque me haces sufrir Te echo de menos, no puedo estar sin ti Te echo de menos, porque me haces sufrir Te echo de menos, porque no estás sin ti Te echo de menos, porque me haces sufrir Te舞í con el gli